no y y y y y y y y y un kilómetro tiene mil metros y un metro tiene 100 centímetros cuántos centímetros cuántos centímetros hay en dos metros si un kilómetro tiene mil metros y un metro tiene 100 centímetros cuántos centímetros hay en dos metros perece 200 centímetros y 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 vaya 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 cuando me dijiste cuando me dice 39.000 por 59.000 pregunta tiene que ser igual le dije le dije 559.000 no eran 359.000 yo estoy haciendo una para usted vaya 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 cafrán le quiere hacer una va ya ya me corte son otra nueva va 595.000 mil por 395.000 por está facilísima 4.529.000 4.529.000 si no no cuánto es cuánto es no yo tengo una bien fácil cuánto es y cuánto es entonces usted me quede haciendo una calculadora yo tengo una bien fácil no es que sigo una calculadora que no sabemos pero la está haciendo yo no sé cuál es la calidad es cierto es cierto es cierto a ver qué diablos estás haciendo vaya la tuya la tuya si un kilómetro tiene mil metros mil metros cuantos mide 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 dos mil doscientos metros si 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 el burro le preguntó eso si el burro le preguntó eso y no vale decirlo pero si va por otro lado tendría que preguntar a la recia jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja libras de algodón o cien libras de piedras. Lo mismo. Ahora porque es lo mismo? Porque repítamelo otra vez. Dijo libras pa, porque siempre siguen siendo libras. ¿Cuánto pesa un quintal de algodón o un quintal de cómo es la divina? De milímetros, dale. Pues sí, pero les quiero explicar cómo son, de cuáles y cuáles son. Ahí la gladia le pide picar y después que no explique la gladia. Ya se me olvidó de la gladia. Llevan a ayuda de la ayuda del curso. ¿Cómo fue? Si tienes cien y le sumas dos, cuánto te sale? Ciento, dos, niña, tano. Y si tienes cien huevos y le sumas dos, cuánto es? Ajá. Ciento, dos huevos. Sí. Así es, así es. Así es, así es. Para decir. ¡Ah! ¡No! 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 La culebra que suele y recoge el teléfono en la parte de la culebra. Tiene ciencia chicha. No, no. Es que queda porque pensé que era un sapo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pollos! No, les juro que te lleguen las aduminanzas. Ahorita vamos con las aduminanzas. Muy bien. Más que hasta siempre me quieren. Oye. 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 La tiro seca y la saco mojada. ¡Yo me la sé! Esperate, esperate. Esa es toda fácil y esta voz. Esa es toda seca. Pero si es aquello. Hay muchas cosas. Depende de lo que quieras. Vaya, besi, besi. Vaya, besi. Una pregunta así bien fácil. Vaya. Vaya. Vaya, déjalo hasta el pase. Si todos pidieron... Espérame. Ajá. Que no sean de frijol con queso. Vaya. Si las pupusas valen un dólar. Ajá. Las de frijol con queso. Ajá. Y las revueltas valen 1.25. ¿Cuántas pupusas me voy a comer yo? Depende. Depende cuántas pidió. No. No. No me he dicho cantidad. Solo me dijo el precio. Ajá. Esta bicha está abusada. ¿Qué? 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 Se la voy a repetir. Si la voy a repetir. Escuche. Si las pupusas de frijol con queso valen un dólar. Y las de revueltas valen 1.25. ¿Cuántas pupusas me voy a comer yo? Dos. ¡Ah! ¡Dos! Dos. 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 Todo la comió a la medicina. No. Porque él no dice cantidad un teso. Le voy a decir cantidad un teso. Si hay 10 pupusas de revueltas, y 5 de frijol con queso, ¿cuántas pupusas voy a comer yo? y 5 de frijal con queso 5 2 si hay 10 pulsa de frijal con queso y cinco revueltas cuánto me voy a comer yo me voy a comer un desayuno porque los vídeos pedija ella quería cantidades vaya si hay 10 pulsa de frijal con queso y 5 revueltas cuánto puso me voy a comer yo si hay 5 de revueltas y ¡1, 2, 3! ¡Ay, Dios mío! Es que yo lo dije porque eres show ¡Fácil! ¡Fácil! No, la verdad es que sí Si tengo Ya, no una fácil Por eso fácil Si tengo mil manzanas y me regalan 100 más y me como me como me como me como ¿1,100? ¿Cuánto te va a comer? ¿3? ¿Cuánto me quedo? Adán y Eva 1097 ¿Qué más quieres? 1097 Si la Coca-Cola cuesta 90 centavos y la leche cuesta 1,75 ¿Qué pude tomar yo? Un chocolate con leche ¡Jajaja! 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 ¿Por qué lo que se va a comer? ¡Jajaja! Si el almuerzo cuesta 3 dólares y la agenda cuesta cuesta 2,50 ¿Qué me voy a comer para el desayuno? Nada porque no se cocina ¡Jajaja! 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 Si yo tuviera dos cadenas una de oro y una de plata ¿Cuál agarrará usted? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué más? ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡No te la digo! ¿Cómo fue? Si yo tuviera dos cadenas aquí en estas manos una de oro y una de plata ¿Cuál agarrará usted? ¡Yo ya caí! ¡Yo ya caí! ¡Ya caí! Supongamos que yo tengo dos cadenas una de oro y una de plata ¿Cuál agarrará usted? El anillo ¡Jajaja! ¡Ya! ¿Por qué? Dígame ¿Por qué? ¡Ya de oro bruta! ¡Ya! ¡Bebé lana de oro! ¿Por qué? ¿Pesa más? Ahí dejó la respuesta a ver si... ¡Mirable! ¡No! Si yo tuviera... ¡No puede! ¡Pues deja de ayudarle! ¡No, perdí honra! ¡Si yo tuviera mucho! ¡Pues deja de ayudarle! ¡Pues deja de ayudarle! ¡Pues pongamos que yo tengo dos cadenas una de oro y una de plata ¿Cuál agarrará usted? ¡Ay Dios mio! Pero espérese, ahí corrijo yo, don Pei. ¿Por qué? Porque dice, estamos... Si tuviera, supongamos. Espéreme, ahí corrijo yo. Esto se llama probabilidad. Si yo tuviera, ajá, supongamos, pero la palabra usted, ¿cuál la agarraría? Y la agarraría es probabilidad también. Obviamente tiene que decirse. Tiene que decirse por una. Pero si le de decir, yo tengo, si yo, supongamos que yo tengo una cadena, ¿cuál agarras? Ahí sí, porque ahí ya no es su posición. Estoy suponiendo que la agarra. Entonces ella está suponiendo que la agarra también. Sí. La de oro. Vaya sonrica ya tiene la de oro. En su posición. Ah, cómo no, pero hay que agarrar la pupusa primero, que hay que te lo sirven aquí. Ay, 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 yo me divertí, no sé ustedes, pero me divertí. Ay, 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 yo me divertí, no sé ustedes, pero me divertí. Hola, títo que ya está la pupusa. Ah, vaya. Mírame. Hola. Tengo una adivinanza, ojo, no más sé cómo lo va a tomar. Ahorita vamos a comer. Vaya, 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 a la vez. Tengo cinco toros. Vendo dos, ¿cuánto me queda? Tengo cinco toros y vendo dos, ¿cuánto me queda? Tres. Tres. Tengo cinco toros. Uno, dos, tres. No. Uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Vaya. Uno, dos, tres. Pero ¿por qué si tenés un toro y vendés tres, te vas a ver? Vendás, hija, no vendás, es lo mismo. Lo mismo te queda. Lo mismo. Vendo, vendo. Sí, vendo del verbo vendá. Pero también está del vendo, del vendo. Pero él no te dije que lo vendió, que lo venda. No, lo vendí. Ay, Dios. Uno, dos, tres. Qué barbaridad. Eso no era show. Si dos por dos es cuatro. Vaya, entonces, gracias Jenny. ¿Dónde está la vieja? Gracias Jenny por la pupusita. Gracias, gracias. Gracias, gracias por el desayuno también. Gracias, gracias, gracias. Y hasta aquí llegamos y aquí nos despedimos para comer la pupusita riquísima. Por el show, por el show. Sí, por el show. Provecho para todo y gracias Melissa. Gracias, gracias. Cuando vayamos a Descambio donde su mamá le diga que no la va a dejar ir, oiga. Por favor. Ay, por favor. Bueno, aprovecho. Gracias, gracias.